Antes de empezar este update, toca la campanita y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ningún video de Santi y Laurita. Bienvenidos al Santi y Laurita Update. Esto es lo más viral de la semana. Vamos a comenzar con Nicky Jam que se ha separado de su novia, no, de su prometida. Sí, no, no es lo mismo decir que te separaste de tu novia, es decir que te separaste de la mujer con la que te comprometiste hace exactamente un año. El 14 de febrero del 2020, Nicky Jam le daba un anillo a su novia y le decía, espero que estemos juntos hasta que seamos viejitos, hoy en día lastimosamente se separaron. Yo no sé, yo vi una parte en la que él dice que era porque no quería que lo estuvieran controlando. Él decía, mira, si me quería despertar a las 3 de la mañana, irme a la gasolinera a comprar algo, no quería darle explicaciones a alguien. Pero yo creo que a ningún hombre le gusta eso. Bueno, quizá no les gusta, pero si a los hombres no les gusta rendir cuentas o no pedir permiso, pero... Pero mira como lo estás diciendo, rendir cuentas. Reportarse, reportarse es algo que uno hace por amor, por cuidarnos, por mira, voy para allá, mira, ¿qué te parece que haga esta cosa? No es control, es un conjunto, somos un equipo. Yo te digo, mira, voy a salir. Tú también me dices, yo también, voy a salir, voy a estar acá, vuelvo a tal hora. Eso no es malo, Santi. O sea que si yo me meto en una relación, sé que me van a estar controlando. Controlando no, pero tienes que reportar. Yo voy a confesar algo que a mí me parece muy sano y que no hay ningún problema. Seguramente muchas mujeres lo hacen. Cuando vos te demoras un poquito más, cuando vas a jugar al tenis o al fútbol y yo digo, ay, ¿dónde está? No me contesta. Yo entro al Find My Phone y busco a Santa Santi para saber dónde está. Tú me estás rastreando el teléfono. No, no es un rastreo, es normal. Es un Find My Phone. Porque me preocupo. Pero Find My Phone es rastrear el teléfono. Y si no me contesta, pues de alguna manera tengo que saber dónde está mi esposo. ¿Cuánto tiempo lleva rastreándome? Desde que existen los iPhones. Eso es de tóxica. O sea, ves... No es de tóxica. ¿De qué? No es de tóxica, es de esposa preocupada. ¿Y por qué yo a ti no te rastreo? Déjale en los comentarios, ¿es de tóxica o es de esposa preocupada? Para mí es de esposa preocupada. ¿Y por qué yo a ti no te tengo que rastrear? Porque yo siempre estoy aquí en la casa. No, no, no. Ah, por favor. Se va tres y cuatro horas y yo no la rastreo. Y no te preocupas por mí, que me pase algo, que me secuestren o algo así. Pero ¿quién te va a secuestrar? No saben en lo que se van a meter. O sea, y queremos que comenten aquí, por ejemplo, lo que hacen ahorita conmigo, rastrearme el celular. ¿Eso no es de tóxico? No, es rastrear el celular. Es cuando hay algún peligro que uno de repente... Pero ¿qué peligro hay? Bueno, la calle está dura, Santi. Uno nunca sabe. El video viral de la semana. Ustedes saben que pasó Valentine's Day, San Valentín. Esta chica, muy ingeniosamente, le regaló a su novio una exposición de fotos a las cuales él le había dado like. Ella fue a Instagram, imprimió las fotos de las cuales él le había dado like a otras chicas, se las puso como en un cuadro y se las dio del día de San Valentín. ¡Bravo! Muy bueno. No era más fácil, si te molesta que le dé like a otras mujeres, sentarte y decirle, respétame, no le des más like a nadie. Mira, a mí me parece que simplemente ella lo hizo como un acto divertido para reírse. ¿Divertido? Sí, es algo divertido. Divertido, Laurita, por Dios. Si yo tuviera que hacerte una exposición de esas, ¿de encuentro muchas fotos o no? No, miren, yo por ejemplo, soy del pensamiento de que no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Yo no le voy a dar... ¿Por qué me estás mirando así? Sí, porque voy a ir a darle like a otras mujeres en Instagram, llenar... Uy, mira, tremendo vestido de baño. Uy, mira, qué cuerpo. ¿Para qué? Me gustaría que me lo hiciera mi esposa. Chicas, acá les dejo la idea para el próximo San Valentín se lo hagan a sus novios. No deberías dar esas ideas, no deberías hacerlo. Bueno, llegó el momento del Lauritest. En este momento, Laurita, basado en la primera parte que te laves cuando te vas a bañar, te va a decir cómo es tu personalidad. Así como lo escuchan porque este test está dando vueltas, está viral, está trendy. Dime qué parte del cuerpo te lavas primero y te diré algo que desconocías de tu personalidad. Ok, yo lo primero que hago es lavarme la cabeza porque, pues, primero el champú en la cabeza y todo. La cabeza, bueno, entonces empecemos con la cabeza. Ustedes comenten qué parte del cuerpo primero se lavan en la ducha. La cabeza. Lavarse primero la cabeza significa que quieres quitarte una máscara que usas con los demás o ajustar lo que los demás ven de ti. No, significa... ¡Santo que fey! Significa que quiero que la suciedad me caiga antes de la cabeza por todo el cuerpo. O sea, empieza siempre por el pelo. ¿Tú por dónde empiezas? Yo empiezo por los hombros y el cuello. Voy a decirles qué significa. Pero después te va a caer la mugre de la cabeza en los hombros. Bueno, hombros y cuello. Es una persona que asume muchas responsabilidades, muchas tareas. Una persona que trabaja mucho y que sigue su propio camino sin distraerse. Ah, mira, mira qué interesante. Yo me distraigo mucho. Bueno, sí se distrae. Los que comienzan por los brazos. Los que comienzan por los brazos. Los brazos son las herramientas que nos permiten interactuar con el mundo. Así que si te empiezas por los brazos, eres una persona muy cariñosa. ¿Y los que comienzan por las piernas? Los que comienzan por las piernas son personas que están arraigadas al suelo y son muy firmes en sus pasos. Bueno, ¿y si comienzo por la espalda? Si comienzas por la espalda significa que eres una persona extremadamente sensible y lloras muy fácil. Tú deberías empezar por la espalda. Yo debería empezar por la espalda, de verdad. Puedes dejar aquí en los comentarios qué parte del cuerpo te lavas primero. Santi se lava primero la cabeza. Yo me lavo primero los hombros. Tú, ¿qué parte del cuerpo primero te lavas? Esto ha sido lo más viral de la semana aquí en el Santi Laurita Update. Nos encontramos el próximo jueves. Bye, bye. Ey, ey, ey. Por no te vayas sin antes tocar la campanita y suscribirte a nuestro canal.